El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Este programa es presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas. Bienvenidos, muy buena noche. Aquí comienza una nueva edición de 8.30. Hoy es viernes 31 de octubre. Julieta, bienvenida, buenas noches. Yamit, muy buenas noches. No se ríe. ¿Qué le pasó? ¡Feliz Halloween, Yamit! Hoy es un día muy bonito y muy especial. Hoy celebramos el Día de las Brujas. Y bueno, a mí me encanta ese personaje, el de Katrina. Y por eso me lo hice en media de mi cara. Bueno, está muy bien. Ustedes pueden ver la señal en vivo de este programa a través de www.cmi.com.co. Pues bien, al margen de lo del Halloween, que efectivamente ha terminado en una cantidad de interpretaciones que ha hecho Occidente, pues sí quisiéramos saber dónde nace la historia. ¿Cuál es esa relación de la cara pintada, de la noche, eventualmente de los maquillajes, de los muertos? ¿Dónde nace la historia para terminar en esto? Por eso voy a invitar a nuestro compañero Juan Esteban Costay. Don Juan Esteban, Don Yamit, Julieta. No, ustedes sí se ven muy aburridos al lado mío, muy aburridos. Esto tuvo que empezar de manera seria en algún lugar, ¿o no? Sí, como casi todos los rituales y las fiestas que hoy están en poder un poco del mercado, de un espíritu, no digamos superficial, pero sí festivo, muchas de las cosas que celebramos pues tienen orígenes remotos en la cultura, en el folclor. Y lo bonito del Halloween es que es una de las celebraciones paganas más antiguas de Occidente, por lo menos, y es una de las que se han conservado mejor hasta nuestros días, porque las demás, la Navidad, por ejemplo, y otras, han tenido una cantidad de variaciones, empezaron siendo paganas, se cristianizaron. En cambio, el Halloween es uno de los últimos rezagos paganos que quedan. ¿Dónde nació? Pues el Halloween empieza en la cultura céltica, que estaba en Francia, en España, sobre todo en lo que hoy en Irlanda, y era como una especie de celebración que ocurría para darle paso al invierno, al mundo que empezaba con el invierno. Entonces había una cantidad de sacrificios, ceremonias, cosas en las que se combinaba lo terrenal con lo divino, que eso es algo que también se ha perdido, el misterio de las fiestas, y creer que más allá hay cosas que vale la pena respetar en el mundo de aquí. Y ahora, y eso fue evolucionando, y quienes lo llevan a lo que lo conocemos hoy, son justamente los inmigrantes irlandeses y escoceses en el siglo XIX en los Estados Unidos, que trasladan esta ceremonia en la que había una comunicación entre los vivos y los muertos. El 31 de octubre es la víspera del Día de los Muertos. Del Día de los Muertos. De hecho, el nombre Halloween viene de ahí, All Hallows Eve, es como la víspera del Día de todos los muertos. Entonces esto se pasa a los Estados Unidos y allí la ceremonia pagana se va volviendo un juego infantil de calabazas, primero luego de fuegos fatuos, luego de dulces, hasta acabar en que hoy todo el mundo se va disfrazado a la oficina y unas calaveras y unas telarañas. Sí, exactamente. Y el Congreso de la República. Exactamente. No, pues yo sí estoy muy contenta con mi disfraz. Ay, 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 ay. Y el Congreso de la República con sus disfraces y sus máscaras. Y sus personajes. Sí, mucho lagarto. Bueno, muy bien. Juan Esteban, muchas gracias. No, a ustedes. Pero sí, la cosa ha llegado hasta tal punto, pues que hasta en el mundo del entretenimiento, en el cine, se preparan films, cintas, especialmente para ser lanzadas en esta fecha. Entonces hay unos grandes lanzamientos de películas de terror y tal. Y también el cine nos ha contado la historia del Halloween. Con Gloria Pinilla hoy. Hola, buenas noches. Hola. Catrina. ¿Qué tal? Yamit. Juan Esteban. ¿Qué tal? Pues sí, Yamit, el cine de terror es un género cinematográfico que de alguna manera se caracteriza por eso, por generar en el espectador sensaciones de miedo, de pavor y de horror. Y en este mes de octubre, pues lastimosamente ese género sí ha dado para todo. Desde puñaladas, traperas, zombies, muertos, todo esto en primeros planos. Y valdría la pena recordar que este género clásico, digamos, del cine de terror, tiene sus orígenes hace más de 100 años, 1910. Fue casi que el inicio, digamos, de este género del cine, de este cine, con un, con, reviviendo, digamos, este mito de Frankenstein. Estudios Edison fue quien hizo esta primera película, digamos, del clásico cine de terror. El siglo XX conoció el miedo en el séptimo arte desde temprano, no solo con sus temáticas, sino con sus directores, como el alemán Murnau, responsable de un terror delicado y expresionista que nos presentó Nosferatu, el vampiro, película basada en el libro de Bram Stoker y personaje al que grandes maestros del cine, como Werners Herzog y Francis Ford Coppola, volvieron a poner en la pantalla grande del terror. En los años 30, fueron los monstruos los protagonistas del miedo y es entonces cuando aparece en La Momia, King Kong, el hombre lobo, que para su tiempo fue la película más influyente sobre el género. Llegan los 60 y con él el suspenso como otra forma de acercarnos al miedo. Alfred Hitchcock paraliza a los espectadores con Psicosis, película de terror psicológico y que consagró a este director como el maestro del suspenso. Pero es a partir de los años 70 cuando el género del terror llega con producciones que proponen mixturas de lo paranormal, psicológico e inesperado. El exorcista, considerada por muchos críticos la película más terrorífica de la historia del cine, a tal punto que la temática de posiciones y exorcismos continúa siendo uno de los temas más taquilleros en el género del terror. También en esta década nos asustamos con la técnicamente magistral Tiburón, de Steven Spielberg. Así como los 80 estuvieron acaparados por películas de terror adolescente, cintas sin grandes pretensiones artísticas y de bajo presupuesto, como Viernes 13, convertida en fórmula en la que el gestor terrorífico es siempre un salvaje asesino que actúa en la oscuridad. Fueron los 80 también los que nos presentaron magníficas producciones de terror donde guiones, directores y actores estuvieron a la altura del género. Cuando Stanley Kubrick, haciendo magistral y terrorífico uso del sonido y de la luz, nos presenta El Resplandor, protagonizada por Jack Nicholson. A partir del año 2000 empezaron las reinvenciones de varias películas clave del cine de terror. Y no es porque este género se haya quedado sin ideas originales, sino que a las productoras les ha sido más cómodo buscar en sus archivos para desenterrar películas que fueron un éxito en su tiempo y volver sobre ellas y su jugosa taquilla que no da miedo. Y es por ello que seguiremos viendo entonces El Amanecer de los Muertos, Halloween, Viernes 13, El Hombre Lobo y hasta Carl. No, y no es para tomar el tema de las películas de terror tan a la ligera, Yamit, porque de hecho en Francia sostienen que niños, después de ver las películas y jóvenes de terror, cambian su comportamiento. Es decir, son películas muy fuertes que generan hasta traumas. Bueno, pues para eso están hechas, ¿no? No, pues sí, pero en serio. Sí, muy bien. Chabuco. Chabuco ha sido uno de los artistas colombianos que más ha llegado a nuestro corazón por esa voz rasgada, por esa forma de interpretar, no solo el vallenato, pero obviamente pues hay una esencia vallenata que obedece a la tierra de sus amores, que es el Valle de Upar. Y Chabuco yo recuerdo que inició alguna vez cantando, o por lo menos públicamente, se hizo muy conocido cantando o interpretando un comercial para una entidad bancaria en la radio, ¿verdad? Exactamente. Ahí conocimos esta versión de una canción llamada Te Busco. Sin duda una de las canciones más lindas que se han publicado y que se han creado para español. Un compositor llamado Víctor Víctor Dominicano, Celia Cruz la inmortaliza en el año 1993 para un álbum que se llamó Azúcar Negra y la acoge Chabuco en el año 2011 y la graba para un álbum que se llamó Clásicos del Café de la Bolsa. Creo que hay un poco de unanimidad al decir que es una de las canciones como obsequio que tiene la música, ¿no? Que no se le entregan a todo el mundo, que no se le regala a cualquiera. Una letra impactante, bellísima, una canción regalo para hoy. Sí, y además Andrés es una canción muy difícil de cantar por la forma como está escrita musicalmente y como está su letra, ¿no? Y además es fácil de interpretar. Él logra algo que es hacerlo solo en la guitarra, la voz, y lograr esa sensación de intimidad que tenemos ahora mismo todos aquí. Ahí está, Chabuco. Unos segundos con el llave. Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Y como si esto fuera poco, esto, como si esto fuera poco, esto, por favor, exactamente. Como si eso fuera poco, el sobrevuelo de hoy de Diego Pérez y su cámara colabora. Abuelo de Párez. ¡Gracias! 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 Una mirada por el mercado de San Victorino en el centro de Bogotá da cuenta de ello. ¡Lleve la mano, la sangre, la mano, la sangre! ¡Ya, disfraces, 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 disfraces! Vendedores informales, con toda clase de mercancía de diferentes colores, diseños y tamaños, se toman las principales calles del sector para hacer su agosto. Tenemos desde 20 mil, que son de estos de tigrecitos. Todo esto es importado, ¿no? Disfraces de este, tenemos de múster, tenemos de enfermera. Ofrecemos pelucas desde 3 mil 500, 3 mil pesos. Entonces, son los artículos que se venden por el precio. Desde un simple antifaz por un valor de 600 pesos hasta un traje de heroína por un precio de 120 mil, el cliente puede salvar la noche. Según Fenalco, en el país, durante los últimos años, más del 60% de los colombianos celebra este día. Durante el año 2013, el 65% de los padres disfrazaron a sus hijos menores de 12 años para la ocasión, lo que representó un 45% de las ventas. Las cifras de Fenalco durante el 2013 también registraron que el 80% de las ventas de disfraces se sigue destinando a los niños, mientras que el 20% restante son los adultos, quienes demandan en su gran mayoría la venta de pelucas, pinturas y máscaras. Cabe anotar que la mayoría de la mercancía que se expone en el comercio nacional es traída de China, que en cifras muy prácticas de traducir puede dominar hasta más del 80% sobre los productos nacionales. Tenemos productos chinos, tenemos productos nacionales y así le damos oportunidad al cliente que escoja. Entre productos chinos o nacionales, la fiesta de Halloween sigue estando al alcance del bolsillo de los colombianos. Ya que hablamos hoy de tantas representaciones, pues el arte es finalmente eso, una acumulación de representaciones, de interpretaciones de la vida, de vivencias, de situaciones ajenas y lo hace de manera fabulosa, maravillosa. Uno, diría yo, y además apoyado en la crítica que tiene Internacional de varios curadores, uno de los mejores artistas colombianos. Él es Álvaro Barrios. Aquí estamos viendo esta imagen. Es una serie llamada Grabados Populares. La técnica, pues, es un grabado. El año 1974, una época muy importante en el desarrollo del artista, entre mediados de los 70s y principios de los 80s. Álvaro Barrios, Barranquillero. Pueden conocer mucho más de su obra en www.alvarobarrios.com Volvemos al terror otra vez, pero esta vez lo enfocamos desde otro punto de vista. Los efectos especiales, el maquillaje para efectos especiales en la industria del cine, del entretenimiento, de tantas otras cosas, es gigante. Es increíble lo que pueden hacer, Yami, pero lo mejor es que ahora toda esa tecnología y ese arte se puede trasladar a fiestas caseras, pues, donde usted puede ir casi que caracterizado de la misma manera que una película de terror. Exactamente igual. Sí, invierten las compañías muchísimo dinero en lograr que las imágenes casi que de fantasía se sientan reales. Esta historia de eso, de los efectos especiales, máscaras y demás, con María Alejandra Rodríguez. Buenas noches. No te podía dejársela, ¿no? Bien. No, no, no. Bien. No, no, no. Otra. Divina, ¿no? Qué cosa. Bueno, pues sí, hoy vengo a hablar de maquillaje de efectos especiales o maquillaje fantasía como estamos nosotras hoy. Estábamos viendo ahorita en la nota de Pini cómo esos personajes de las películas, pues, digamos, están durante el tiempo y nosotros como en noches como hoy de Halloween queremos parecernos a eso. Entonces vamos a ver cómo lo hacen. Seguramente alguna vez se ha preguntado cómo hacen en las películas, obras de teatro o televisión para que seres tan fuera de la realidad cobren vida en la pantalla. La respuesta está en el maquillaje de fantasía y de efectos especiales. Una de las habilidades más desafiantes y gratificantes que un artista del maquillaje puede lograr. El proceso de efectos especiales es como el arte de traer a la vida un diseño de una criatura o caracterizar un personaje desde cero sobre la cara de un actor. La idea es que tú copias, haces una copia de la cara del actor y sobre eso esculpes y luego creas una prótesis que se adapta perfectamente a la cara de ese personaje. y coge todas las expresiones que este personaje quiera demostrar ante las cámaras o simplemente en un show. El cliente si le quiere algo bastante realista se utiliza la silicona que te da un efecto translúcido en la piel o espuma de látex que tenemos por acá. Este tipo de prótesis que son muy suaves, son porosas, te dejan respirar y copian todas las expresiones que hagas en la cara. Para esta época de Halloween el maquillaje FX se vuelve tendencia pues el reto para muchos es desaparecer la frontera entre la realidad y la fantasía. ¿Cómo hacerlo? La gente puede crear muchas cosas en Halloween acá en Colombia usando simplemente papel o algodón y látex. Hay una técnica muy fácil que es mojar algodón con látex y te lo vas colocando en la piel. Pueden hacer sangre con pinturas de comida con colorantes con las anilinas y glicerina. Esa sangre se puede incluso comer porque es hecha con materiales o ingredientes comestibles. Al trabajar sobre la piel es muy importante tener las debidas precauciones pues algunos productos pueden ser nocivos para la salud. La gente a veces por el afán de pronto de la economía o de lograr algo bonito de maquillaje compra cualquier cosa se aplica en cualquier cosa en la piel. Yo creo que lo principal la seguridad porque es muy riesgoso aplicarse cosas que no estén de pronto no tengan un registro en prima que no tengan una aprobación y que pongan en riesgo nuestra salud. Si aún no tiene disfraz para este Halloween recuerde que a través del maquillaje usted podrá simular una herida crear un personaje de fantasía o lograr caracterizaciones de alto nivel. Aunque nosotros tomemos esta fecha como diversión realmente detrás de estos maquillajes y de estas máscaras hay un trabajo manual muy dedicado y muy profesional. Claro que sí pues sin lugar a dudas es un arte en muchas de estas caracterizaciones se pueden demorar hasta siete horas entonces obviamente pues consejo para los que nos están viendo si no tienen disfraz todavía para este fin de semana métanse a YouTube dejen como volar la imaginación y hagan este tipo de cosas. Bueno. Ahí verá. Muy bien. Esta banda fue nominada a banda revelación hace muy poco tiempo es del Reino Unido y hasta próxima llegar a que luego. Sí señor buena noticia para todos los fanáticos del nuevo rock y del muy buen nuevo rock son los Arctic Monkeys van a estar el 4 de noviembre van a estar en el Coliseo cubierto El Campín una de las grandes presentaciones quizá de este 2014 unos músicos que debutaron en el año 2006 y apenas al año siguiente en el 2007 fueron galardonados como mejor álbum británico de ese año y sí que tienen todas las credenciales ya para venir a hacer una gran presentación a Bogotá. Pues muy bien con ellos los dejamos y con la guachafita que nos armaron hoy en el programa las niñas de sus disfraces pero además debemos decirlo se ven muy lindas hasta disfrazadas de muerte o no sé Catrín Catrín Muy bien con eso terminamos les deseamos un muy feliz fin de semana disfruten la noche disfruten sus disfraces feliz Halloween nos despedimos como siempre Julieta con una sonrisa en el rostro Civic Rubiales Energy una empresa de petróleo y gas